Un año más tiene lugar la carrera solidaria con la asociación contra el cáncer y bueno aquí tenemos estas mujeres maravillosas que colaboran todo el año y cada día y ahora ya también pues tienen que presentar calendario que ya está en marcha para que todo el mundo, bueno pues seca su calendario y sepamos en qué día vivimos que alguna vez se lo sabe uno en qué día vivimos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy bien. Creo que se ha cerrado ya las inscripciones, ¿no? Pero que se han inscrito mucha gente. Muchísimas. ¿Cuántas calculan total? Pues el año pasado faltaron hasta dorsales de... Y este año ya han faltado también, se ha duplicado y han faltado dorsales. 1.500 llevamos ya, 1.500. Muy bien, ¿verdad? Estupendamente. Maravilloso, todo el mundo con estas camisetas ya puestas, más vemos llegando porque falta todavía una hora pero que bueno que está ya... Sí, de aquí a nada esto se llena. Bueno, háblame de los calendarios de este año ya que los tenemos ahí, 2015. Pues nada, ya están aquí. A ver, lo pasando que veamos, las mujeres que participan son todas de la asociación y... Sí, son todas de la asociación. Hay personas que están operadas y otras este año que no, pero... ¿Cuántos habéis hecho? ¿Cuántos calendarios habéis hecho este año? Hemos hecho 4.000 y luego hemos vuelto a hacer 1.000 más, porque ha faltado, este año son más. ¿Qué es un llamamiento para que no lo tenga, que lo adquiera? ¿Dónde se puede adquirir? Pues esto en Marbella, la asociación del cáncer, en cualquier tienda de San Pedro. Pero a nosotras mismas no lo pueden decir, a todas las voluntarias lo vendemos y en muchos sitios de San Pedro. No es difícil encontrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me va pasando? Que está precioso, mira que es de mantilla y todo. Sí, son de San Pedro y de Marbella. Este año hemos hecho, según el mes, así hemos puesto la fiesta, la feria de Marbella, julio en la playita, en octubre. En septiembre, pues, la vuelta a los libros, en octubre. Mira, qué bonita esa, mira. Mira, qué bonita. Aquí han hecho las fotos, aquí nos ha ayudado. Lola, Lola, Ruta, de todos los años. Lola. Muchos colaboradores, vemos están todos los colaboradores. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. La gente colabora, vamos, sin problema, hay muchísimas. La asociación lo podemos encontrar en los calendarios y bueno, me imagino que también hay... En cualquier sitio en San Pedro. En cualquier sitio y además somos conocidas, todo el mundo nos conoce y nos lo pueden encargar nosotros si quieren. La verdad es que sí, un trabajo precioso, todo el año, no solamente con la carrera solidaria. Bueno, vaya a correr también un poquito andando, ¿no? Vamos a andar o qué se llama. Intentamos a correr un poquito y después andaremos un poquito. También tenemos lotería para vender, lotería para Navidad, también la asociación del cáncer. A ver, a ver, a ver si tenemos suerte y damos un colaborar con la causa y ya estamos dando el premio. La verdad es que sí. La verdad es que la gente colabora muchísimo, muchísimo. Hay que darle las gracias porque no tenemos problema a la hora de que la gente colabore. Para todas las cánceres. Enhorabuena. Gracias. Gracias a vosotras.